Hoy comienza Maridaje 2015, el gran festival de amigos y sabores que reúne en Plaza Mayor a cerca de 65 de los mejores restaurantes de la ciudad, con lo mejor de la buena mesa. Bueno, Maridaje es el gran festival o la gran feria de sabores y amigos de los antioqueños. Quizás uno de los festivales más grandes que hay en Latinoamérica, es nuestro. Además de la amplia oferta gastronómica, el evento presenta una completa oferta académica que este año trae el 11º Congreso de Chefs de Suramérica y muchas actividades más. Vienen cocineros de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Perú, todos a compartir conocimientos con nosotros porque hace muchos años venimos diciendo que hay que fijarse más en nuestra cultura culinaria, así que todos nos vamos a unir para aportarle a la gastronomía colombiana y por supuesto ellos se van a llevar también muchos aprendizajes y muchos conocimientos de lo que nosotros tenemos acá. Son cuatro días de fiesta total, de estar juntos todos los antioqueños ahí alrededor de nuestros sabores. 15 al 18, Plaza Mayor, ahí nos vemos todos. Salud. 15 al 20, Plaza Mayor, ahí nos vemos al año pasado. 20 21 23 23 24 25